¿Qué tal? Saludos señoras y señores, bienvenidos a este espacio aquí en 8 Televisión, ya lo saben, avanza un programa en el que damos voz y altavoz también a aquellos empresarios que yo siempre denomino valientes, caberlos a hilos en Jerez y en toda la provincia y que está levantando de alguna forma, industrialmente hablando, esta provincia. Muchas veces son desconocidos pero hacen un trabajo inmenso. Vamos a hablar ahora en este caso de una empresa, una firma jerezana que es referente en el sector de las TICs y que tiene una proyección envidiable. Se llama Dantia Tecnología y está con nosotros José Ignacio Martínez, que es socio, director de Comunicación y Desarrollo de Negocios. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola Esteban, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar un poco desde el principio. ¿Cómo surge Dantia? ¿Cuándo surge Dantia? ¿Y por qué motivo? ¿Tú venías de esto o venías de otro sector? Cuéntanos. Sí, sí, yo siempre he estado relacionado con el mundo de las tecnologías. Nosotros decimos que Dantia, si hubiera nacido en Estados Unidos, porque nació como casi en un garaje y con unos emprendedores que le hemos tratado un poco de locos porque nacimos realmente, el origen fue en el 96 cuando surge internet, que parecía que era una especie de burbuja y extraña que nadie conocía. Y bueno, una serie de empresarios, de emprendedores jóvenes, pues nos metimos en ese mundillo y ahí fue un poco el embrión de lo que es la Dantia actual y que es una empresa tecnológica, que realmente la base tecnológica, digamos, es la base de su actividad empresarial y que hemos estado creciendo con respecto a lo que el mercado nos iba dictando y conforme las nuevas tecnologías iban avanzando. O sea que estaría ese Silicon Valley, ¿no? Prácticamente. Sí, sí, si hubiéramos nacido en otro sitio, seguro, porque en aquella época la gente te miraba como diciendo oye, ¿cómo te metes en un mundillo este de internet que es tan nuevo? Pero bueno, la verdad que no nos podemos quejar, a pesar de que siempre, tú sabes que nuestra zona es un poco más complicada para el crecimiento, pero bueno, no hemos parado de crecer y afortunadamente estamos donde estamos ahora. Y mucho ha evolucionado, evidentemente, ¿no? Sí, sí, sobre todo en muchas áreas de negocio, ¿no? Porque evidentemente la tecnología surge internet, ahí se abre un mundo que no estaba explorado en aquella época, pero que realmente nosotros hemos intentado interpretarlo y al final, bueno, pues hemos sido capaces de estar al tanto de cómo iba evolucionando y adecuar toda nuestra actividad de negocio a cómo iba evolucionando la tecnología, ¿no? Y sobre todo con el servicio de las empresas del entorno, bueno, a nivel nacional ya prácticamente, incluso a nivel internacional tenemos cosas, pero sobre todo a nivel del entorno nuestro, ¿no? En la publicidad informativa de vuestra empresa, añadís que es una empresa dedicada a empresas proveedor de soluciones integrales y especializadas, capaces de acercar la tecnología de forma fiable, segura y sencilla. Esto es muy amplio, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se va a intentar desgranar un poco los servicios que ofrecéis? Sí, bueno, nosotros tenemos sobre todo, la dividimos en tres áreas de negocio importantes, ¿no? Son la que es la parte de cloud y ciberseguridad, que nosotros le llamamos el área de sistemas, que este área lo que hacemos simplemente, bueno, simplemente lo que abarcamos es todo, tenemos CPD, Centro de Proceso de Datos Propios, aquí en el parque empresarial, tenemos otro en Sevilla y con eso damos servicios en la nube a clientes, empresas, despachos profesionales y, bueno, todo aquel que necesite un servicio en la nube de subir su información a internet, ¿no? Y después también... Con seguridad, ¿no? Vamos a centrarnos un poco en el iCloud porque es interesante. Claro, es que el tema del cloud nosotros, digamos, lo complementamos con la ciberseguridad. Nosotros lo que decimos es subir a las personas a la nube con los niveles de seguridad suficientes, ¿no? Por tanto, nosotros tenemos esas dos áreas que se complementan, que es el área cloud y el área de ciberseguridad, ¿no? Y, por tanto, nosotros garantizamos que esa subida a la nube es una nube de cercanía, con los niveles tecnológicos como cualquier otra de los grandes hosters del mercado, porque nosotros damos un servicio del mismo nivel tecnológico, con los mismos niveles de seguridad, con dos CPDs balanceados, por tanto, el nivel de seguridad es completo. Y, aparte, con todos los niveles de ciberseguridad. Nosotros tenemos gente experta en ciberseguridad, otros consultores certificados, y que realmente nosotros estamos haciendo que esa subida a la nube cumpla todos los requisitos que la normativa internacional sobre ciberseguridad establece, ¿no? De hecho, nosotros ahora mismo estamos en un proyecto inmerso que se llama DantiaCert, que es un centro de respuesta inmediata ante ciberataques, ¿no? O sea, nosotros estamos intentando que un servicio que es, normalmente, que es muy caro para las empresas, estamos intentando, lo que se llama hoy en día, que no me gusta mucho el palabra, pero, bueno, democratizarlo, que es hacer que un servicio que, normalmente, era orientado a administraciones públicas, que a grandes corporaciones, seamos capaces de integrarlo en pequeñas empresas, ¿no? Porque sea con un coste adecuado al nivel de inversión de cada uno. Y eso nosotros, por ejemplo, lo estamos integrando con mucha naturalidad y está teniendo para nosotros un resultado bastante importante, ¿no? Porque, realmente, está siendo una unidad de negocio que estamos creciendo muchísimo con ella, ¿no? Porque ese es el día a día, prácticamente, ¿no? Bueno, el ciberataque no es casi ninguna empresa en España y en el mundo que se prive de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Que pueda tener en cualquier momento un ciberataque, ¿no? Sí, sí. Hay un dicho por ahí muy manido que dice que hay dos tipos de empresas, la que ha sido atacada y la que lo va a ser, ¿no? Porque, realmente, hoy en día, el tema de ciberseguridad se ha convertido en un problema de primer nivel. Y, aparte, que lo que nadie sabe, porque muchas veces esto es como el refrán, ¿no? Que nunca se acuerda nadie de Santa Bárbara hasta que truene, ¿no? Y, claro, hasta que no te pasa, no te acuerdas, ¿no? Pero, cuando te pasa, el daño que te produce, no solamente de falta de disponibilidad de tu servicio, de falta de tu información, de pérdida de información, sino los costes económicos que eso supone, ¿no? O sea, estamos hablando de que una empresa que es atacada y que, realmente, bueno, le secuestran su información, los costes después de recuperación son muy altos. Lo que ocurre, José Ignacio, es que, y mucha gente que nos estará escuchando en este momento dirá, bueno, es que mi información de la nube, que, bueno, físicamente vemos una nube, ¿no? Como diciendo, está por ahí la información, están datos susceptibles, míos, personales, privados de la empresa, están en una nube que nadie sabe dónde anda. Entonces, es mejor tenerlo en un disco duro, que yo lo tenga guardado y dicho en mi empresa. ¿Qué beneficio puede tener una nube en ese aspecto cuando todos sabemos dónde está, realmente, no? Claro. Porque yo sé que está aquí, yo sé que está aquí este disco duro. Y perdona que sea como abogado del diablo, ¿no? No, no, me parece muy bien que... Creo que es importante que se entere el público. Bueno, es que no es incompatible una cosa con otra. O sea, nosotros... Hay una cosa que a mí siempre me da mucha rabia, que nos pasa muchas veces, que, bueno, cuando tenemos que subir nuestra información a la nube, pues solemos confiar en grandes corporaciones, que muchas veces, estas grandes corporaciones no sabemos dónde están los datos. Y hasta hace muy poco, incluso, muchas de estas corporaciones no cumplían el famoso RGPD, que es el régimen de protección de datos, ¿no? Porque tienes que tener la información localizada, no puedes estar fuera de la Unión Europea. O sea, nosotros, por ejemplo, ¿qué defendemos? Que nosotros somos un CPD regional, que tenemos siempre cerca del cliente la información, que lo tenemos balanceado, o sea, que tenemos, digamos, un CPD, digamos, origen o el base donde tenemos la información y balanceada en otro CPD. O sea, físicamente la información está en... En dos sitios. En dos lugares. En dos lugares. Tenemos, por ejemplo, el CPD de Sevilla y el CPD de Jerez. El principal es Jerez y el balanceo lo tenemos en Sevilla. Y aparte, nosotros tenemos sistemas de copia en los que el cliente puede tener su información también en sus oficinas. Por tanto, digamos que tienes una triple seguridad, la que damos nosotros con el balanceo de la información y la que estamos dando con la propia copia, incluso en sistemas propios del cliente, ¿no? En sistemas NAS del cliente, donde puedes tener de forma sincronizada la información copiada, ¿no? Y nosotros con eso estamos dando cercanía. Nosotros teníamos un lema de marketing que decíamos imagínate poder tocar la nube con tus manos, ¿no? Porque nosotros al cliente lo llevamos a que vea nuestras instalaciones y la tocan, ¿no? O sea, ven allí las máquinas, ven allí, como digo, son máquinas de primer nivel, tecnológico... O sea, que no es una nube física que está en el cielo, sino que llamamos nube, pero que al final realmente está en un soporte físico que lo puedes tocar. Lo puedes tocar, lo puedes ver, sabes dónde estás. Nosotros tenemos clientes que incluso ellos llegan allí y con unas autorizaciones especiales se pueden llevar una copia de información para su oficina. Claro, porque la protección de datos es fundamental en este caso. Nosotros que tenemos que, por fuerza, por nuestras certificaciones, estamos obligados a cumplir esas normativas, ¿no? O sea, nosotros somos muy escrupulosos y además, como digo, llevamos desde el 96. O sea, nosotros somos el primer CPD privado. Sí, sí. Digo privado porque público se había a nivel de la Junta de Andalucía, de otras administraciones públicas, ¿no? Pero el primer CPD privado de, evidentemente, de la provincia, incluso de Andalucía, que dábamos el servicio a terceros, éramos prácticamente nosotros en Dante allá. O sea, la experiencia que tenemos es muy dilatada en el tiempo, ¿no? De ya tener clientes subidos a la nube, ¿no? Entonces, bueno, ahí nosotros sí somos conscientes de que, aunque hay cierta... muchas veces cierto miedo, nosotros no tenemos ninguno en ese sentido porque tenemos una larga experiencia y donde está un buen servicio en la nube no existe en tus instalaciones, ¿no? Esa es una pata. Hemos hablado de la infraestructura cloud. El software y PSVR es otra, ¿no? Exactamente. Nosotros también una de las áreas que tenemos importante es que somos partners de uno de los principales fabricantes mundiales que se llama Sage. Tenemos software para empresas y despachos profesionales, tanto para las microempresas como para la gran corporación. Y aparte nosotros lo complementamos con un desarrollo y una consultoría propia que hacemos nosotros, que hacemos app, por ejemplo, de movilidad, ¿no? Somos expertos en temas de distribución, de autoventa, preventa, temas de, bueno, de picking, de packing, almacén, logística, todo el tema del servicio técnico. O sea, digamos, esas app que vamos en nuestros teléfonos móviles los tenemos, digamos, integrados con el software de la empresa, un RP de la empresa o del despacho profesional para que tengan, digamos, de forma también integrada, de forma sincronizada en la nube, toda esa información y puedas tener la absoluta movilidad de tus empleados, ¿no? Nos ha pasado mucho ahora con todo el tema este de la dichosa pandemia que nosotros, por ejemplo, desde el minuto uno nuestros clientes estaban teletrabajando. Sí, correcto. Porque automáticamente ellos, pues de hecho ya lo estaban haciendo, no han tenido ningún tipo de discontinuidad de su negocio porque automáticamente tuvieron, incluso teníamos clientes que no estaban con nosotros en la nube pero le dábamos el servicio de software que incluso le hicimos el servicio gratuito durante los meses del confinamiento para que pudieran tener ellos la posibilidad de teletrabajar sin que el negocio se viera afectado. ¿En paralelo también tenéis servicios Wi-Fi? Somos expertos en montar Wi-Fi en grandes estructuras, incluso en la ciudad, lo que se llama Smart Wi-Fi, ¿no? Sí, sí. Nosotros montamos Wi-Fi y lo que hacemos es que damos cobertura de Wi-Fi dándole el servicio incluso de internet desde nuestras propias instalaciones también. Para todo eso, Ignacio, hace falta un gran equipo de profesionales, ¿no? Con lo cual, la diversificación tiene que ser inmensa, ¿no? En cuanto a los perfiles, ¿no? Sí, nosotros decimos que tenemos dos ingredientes básicos que son necesarios, que es el talento y la tecnología. Y, evidentemente, nosotros estamos orgullosísimos, tenemos un gran equipo, tenemos muchas personas, tenemos presencia física, aunque damos servicio a nivel nacional, pero tenemos presencia física la central de aquí en Jerez, tenemos en Málaga, en Sevilla y en Madrid, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un equipo de gente muy preparada, la verdad que a un nivel tecnológico muy alto y, aparte, nosotros no estamos escatimando en lo que son los recursos tecnológicos que ponemos a disposición del cliente. Nosotros estamos metiendo muchísima tecnología y de un nivel altísimo, como digo, que competimos con cualquier empresa, sea lo grande que sea, porque a nivel, la tecnología está al alcance ya de cualquiera que quiera invertir en ella. Es verdad que las inversiones son más altas, pero nosotros no queremos escatimar en la calidad, porque al final, cuando tú escatimas en la calidad, terminas un poco perdiendo ese potencial que puede hacerte diferenciar en el mercado. Por cierto, ¿sois competitivos? Porque hablamos de un universo global ya prácticamente, porque cualquier empresa europea puede realizar un trabajo en Jerez, en el puerto de Santa María o en Cádiz, o en cualquier empresa de Madrid, porque físicamente quizás no hace falta. Hay que ser competitivos y lo sois, ¿no? Sí, porque nosotros, muchas veces se dice, ¿no? En el marketing se dice que para poder conseguir tu objetivo tienes que ser capaz de conocer tus debilidades, ¿no? Y tu potencial. Entonces nosotros somos conscientes que a nivel de precio no podemos competir con los grandes hostes, pero sí estamos compitiendo a nivel de servicio. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es que dan una capa de servicio que los grandes hostes no dan. Por tanto, a nosotros no nos ha perjudicado a la hora de ofrecer esos servicios, ni de ir creciendo día a día. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hemos preocupado es que realmente nuestro servicio sea superior al que están dando los demás, ¿no? Entonces eso lo hace con... Y la respuesta inmediata, la respuesta personalizada. Eso es. Porque al final muchas veces esas corporaciones grandes pues te tratan como un número, no hay una persona física a la que puedas acudir, es decir, tengo este problema en mi empresa, sin embargo vosotros tenéis ese servicio personalizado, ¿no? Claro, es que ahí está el secreto. Ese es el secreto, porque evidentemente cuando una empresa pone en tus manos no es una cuestión tan delicada como es sus datos, su información, su infraestructura, todo lo que, digamos, lo que le da, digamos, la fuerza a su negocio, lo que buscan que haya detrás realmente una cobertura, como digo, de personas y de tecnología suficiente, ¿no? Y por tanto, eso es lo que nuestros clientes valoran, ¿no? Nosotros tenemos un ratio, lo que le llaman el REG igual REG, que es un ratio de renovación prácticamente del 99%. O sea, el 99% de clientes que están con nosotros, de los clientes que se suben con nosotros se mantiene. Y a veces ese 1% es por cierre del negocio, por... Pero nosotros, el rato de renovación hay muy pocas compañías que tengan un 99%, porque eso significa que estás dando un servicio de calidad y que a los clientes pues les gusta lo que estás haciendo. Estás satisfecho, evidentemente, es lo importante. ¿Qué perfil de empresas son las que acuden a vosotros? Desde grandes corporaciones, desde grandes empresas hasta pequeñitas, ¿o es un poco el abanico, de empresario? Nosotros sobre todo la PyME y el despacho profesional y la corporación, la gran empresa. Por el tipo de producto nosotros lo tenemos... Es muy variado, ¿no? O sea, una pequeña PyME hasta una gran... Es que nos adaptamos mucho a las zonas en las que estamos, O sea, por ejemplo, la zona de la provincia de Cádiz es una zona de servicio, por tanto, las empresas son muchas empresas de servicio y nos adaptamos un poco a la empresa de servicio. Por ejemplo, en Madrid, sí tenemos un nivel de empresa más amplio. Málaga, por ejemplo, en Málaga, digamos, por su idiosincrasia también tenemos empresas que a lo mejor la dirección es internacional, que tienen una visión un poco distinta del negocio. La verdad es que hacemos un poco de todo, pero bueno, normalmente nuestro core de negocio es la PyME, o sea, la pequeña y media de la empresa y el despacho profesional, digamos que es donde tenemos nosotros el 80% de nuestros negocios está ahí. Después tenemos, bueno, como digo, hace poco hemos firmado una operación importante con una multinacional en la que, bueno, a nivel de facturación es un nivel alto, pero, como digo, a nivel realmente de lo que representa el tipo o el tamaño de empresa, sobre todo es la PyME en la que nosotros nos dirigimos más con ello, ¿no? El futuro, la expansión. Bueno, sinceramente... Porque ha habido un momento, un par de años otra vez con el tema de la crisis, evidentemente, motivado por la pandemia, que quizás un poco la gente se ha frenado un poco, ¿no? ¿Este freno ha tocado fin y empecéis ahora a proyectaros hacia el futuro? No se sabe, la verdad, porque evidentemente la evolución de todo esto no sabemos cuál es. En la cartera tenéis algo seguro, ¿no? No, sí, sí, nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos claro que queremos crecer de dos maneras, ¿no? Tenemos lo que es el crecimiento orgánico, que no queremos vender humo a nadie, entonces nosotros lo que queremos es facturar, que la facturación sea recurrente, que tengas tu proceso, que vayas creciendo en facturación, que gracias a Dios, a pesar de las dificultades, estamos creciendo, y después tenemos lo que es el crecimiento inorgánico, ¿no? Que es con compras, fusiones y adquisiciones, entonces nosotros tenemos ya de hace ya algún tiempo un, ya está un poco aquí latada la experiencia en cuanto a lo que es fusiones y adquisiciones, tenemos ahora, dentro de poco firmamos un acuerdo con una compañía de Madrid, que va a formar parte ya de Dante también, que la compramos, otra compañía del ámbito de la ciberseguridad también en Andalucía, que también estamos a punto de llegar a un acuerdo con ello, entonces nosotros lo que digamos, aparte de seguir con nuestro propio crecimiento orgánico, queremos también hacer que la compañía siga creciendo en dos ámbitos muy importantes como es la gran corporación que queremos con esta compañía de Madrid, que tiene ya un 20 años prácticamente ya casi de experiencia dilatada en el mundo de la gran corporación y el área de ciberseguridad que es la última área de negocio que nosotros lanzamos hace dos años que está creciendo mucho y que vamos a incorporar un equipo de gente muy preparada ya metiéndonos ya en ámbitos un poco de lo que es la auditoría, lo que es el hacking ético, todo lo que es la parte digamos de, bueno, todo lo que es los servicios un poco más específicos para lo que es el servicio de ciberseguridad de las compañías no las empresas y en el ámbito este que antes te comentaba que era de dar respuesta muy sofisticada a la pequeña empresa también, o sea que digamos que estamos capaces de un servicio que antes solo estaba al alcance de las grandes compañías dárselo a la pequeña empresa adaptado a sus niveles de posibilidades de inversión y democratizándolo ¿no? como tú decías exacto para nosotros eso es un proyecto ambiciosísimo que para nosotros realmente estamos apostando mucho por él porque creemos que va a ser diferenciador porque lo que queremos hacer es llegar a este servicio tan sofisticado hacerlo llegar a la pequeña y mediana empresa y que pueda pagarlo y que sea efectivo y la verdad que para nosotros sería porque eso no existe actualmente en Andalucía no existe hay compañías que están haciendo ya el servicio pero como digo para grandes corporaciones administraciones públicas pero nosotros este Dantehacer queremos acercarlo un poco a lo que es la pequeña empresa y ya lo estamos haciendo o sea ya ese servicio lo estamos llenando a muchas empresas pequeñas ¿no? ¿Tienes clientes en España por ejemplo? No sé aparte de Andalucía evidentemente que si lo tenéis Sí, sí, sí nosotros estamos creciendo afortunadamente mucho en Madrid en la zona centro tenemos clientes en Portugal tenemos clientes en la zona norte en Cataluña o sea nosotros nos da cuenta que el tema cloud no tiene fronteras entonces nosotros tenemos ya un además lleva muchos años de experiencia y muchos clientes ya que se han ido subiendo con nosotros a la nube de muchas zonas del país y ahí no tenemos prácticas de fronteras acabamos de llegar a un acuerdo ahora con una marca con la multinacional de la que somos partner con Sage y nos hemos hecho lo que llaman ellos solution hosting provider que es somos digamos partner de soluciones en la nube para Sage exclusivamente por tanto ya Sage digamos va a utilizar nuestro CPD como centro de referencia para subir a sus clientes en la nube entonces fue el fruto del acuerdo con Luis Pardo esa visita que hubo recientemente a la ciudad y que al final bueno ha dado un buen fruto sí, 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 sí bueno eso venía ya porque nosotros llevamos muchos años ya vinculados a la marca como partner suyo pero realmente esto hemos dado un salto más que es muy importante para nosotros porque bueno el hecho ya de que claro porque nosotros llevamos mucho en YouTube peleando además yo creo que ha sido una consecución mucho de Dantia porque claro nosotros peleábamos mucho en que no solamente fueran los de referencia pues los Azure Amazon de turno los Google de turno sino que realmente los hostes digamos regionales también tuviéramos esa presencia porque estábamos dando un servicio de la misma calidad o más y fue una pelea que llevamos mucho tiempo nosotros ahí que al final lo hemos conseguido que ellos abran ese abanico y de que los clientes a nivel internacional de Sage también puedan estar en CPT como el nuestro que dan esa garantía os abren un panorama interesantísimo en todos los aspectos empresarialmente hablando porque claro son clientes a los que no podíais llegar directamente pero que indirectamente si vais a llegar exacto y aparte vamos a tener personas referenciándonos fuera de nuestra organización o sea estamos hablando que todos los partners de Sage a nivel nacional van a poder referenciar nuestra plataforma cloud a nivel internacional y nacional y para nosotros se nos abre una expectativa importante en este año esperemos que realmente se den los resultados que esperamos que estamos ahí trabajando mucho por ello Dante a tecnología estáis en el parque empresarial en el parque empresarial estamos en una sede en otra a ver como eso no pasa que nosotros estábamos antes en una nave industrial que hacía esquina que estábamos compartiendo con otra empresa porque nosotros le hacíamos un servicio a un sourcing a ellos pero ya gracias a Dios por el crecimiento y por la necesidad que tenemos más espacio nos hemos mudado un poquito más arriba estamos allí cerquita de la activa club sí, prácticamente a 20 metros de la antigua o 50 metros de la antigua sede y estáis para que la gente no se entienda la misma calle de Artiva Club pues al final van a ver perfectamente Dantia letras muy grandes ahí tienen la oficina donde se puede ir directamente hay que llamar por teléfono si alguien quiere información como quiera nosotros la verdad que tenemos la ventaja de las grandes compañías que tenemos mucha presencia en internet pero también la de las pequeñas que te puedes acercar allí y nosotros te atendemos y te damos el servicio o sea que al final como cada cliente quiera estamos en internet las redes sociales y además no hemos querido ir muy lejos porque estamos encantados en el parque empresarial porque realmente es un parque que bueno lo que es la asociación de conservación que se ha creado por los propios propietarios nos dan unos servicios magníficos y es un entorno bastante bien a pesar de que muchas veces nos recibimos del ayuntamiento la contraprestación que nosotros estamos dándole pero bueno eso es otro cantar pero si es verdad que no estamos contentos porque bueno los servicios que eso nos presta son altos de seguridad del entorno de capacidad de crecimiento y con facilidades para hacerlo y no quisimos irnos muy lejos y tampoco quisimos irnos de Jerez porque tuvimos muchas propuestas de afincarnos en Sevilla en Málaga en Madrid y nosotros la verdad que hemos querido mantenernos en nuestra ciudad haciendo patria sí, sí porque bueno somos muy cabezotas y digo lo que funciona en Sevilla o en Málaga tiene que funcionar en Jerez no somos distintos ni tenemos menos condiciones para más información la página de web dantia.es dantia.es ahí hay toda la información de servicios de contacto también por si alguien quiere mandaros un mail o solicitar cualquier tipo de información o presupuesto para cualquier empresa lo tiene allí directamente exacto allí pueden contactarnos y nosotros encantados de atender a quien lo necesite José Ignacio Martínez director de comunicación y desarrollo de negocios y socios también de y socios dantia muchísimas gracias por estar con nosotros ha sido un placer nada vosotros que tengáis muchísima suerte en el futuro que además estoy convencido de ello porque tenéis la base que es lo más importante y tenéis ganas y personal a mí me gusta mucho el tema del equipo y creo que tenéis un equipo muy interesante del que doy buena fe muchísimas gracias muchas gracias hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos aquí en nuestro espacio Avanza en 8 televisión hasta ahora Avanza